El Espíritu Santo 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 Nos dan para su poder En su brazo poderoso Y nos quiere defender Siempre alegres vamos Todos llenos de felicidad El hermosísimo es el camino Los fan de la hermosfera El Espíritu Santo O Vargas En nueva lum providing donde hermos cuadros El Espíritu Santo 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 El Rosísimo es el camino hacia la eternidad, con sus versas llevaremos muy gozosos los brazos, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre aprendes vamos todos, hermos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Amén. Día a día Cristo está contigo, me consuela en medio del dolor, pues confiado en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobre el mundo me ha dado entendimiento, la vergüenza más desalmado. Es amor tan grande del infinito, siempre tiene clara lo que es mejor. Amén. Día a día Cristo me acompaña y me brinda dulce como unión. Amén. 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 Padre eterno, una vez más nos dirigimos al trono de su gracia para alcanzar oportunos ojos. Señor mi Dios cada corazón en esta mañana cada corazón ha venido aquí para darle honra y gloria por su bondad, su amor y su misericordia cada corazón aquí Señor estamos agradecidos por el don de la vida estamos agradecidos por el sacrificio que hizo en nuestro favor Señor Jesús de la misma manera hay corazones hay corazones afligidos hay corazones nuestro Dios que quizá no durmieron esta noche por estar pensando en algún problema Señor yo quiero que en esta mañana esos corazones puedan salir renovados, restablecidos Señor Jesús que puedan encontrar esa paz que han venido a buscar en esta mañana Padre del cielo estas personas que han venido hasta el frente hasta el altar Señor vinieron también con agradecimientos vinieron también con peticiones muy especiales muy especiales Señor Jesús ellos esperan una respuesta de parte suya esperamos nuestro Dios que ellos puedan de aquí al próximo sábado de aquí al mes de aquí a un año Señor ellos puedan dar testimonio de como usted mi Dios fue bondadoso con ellos nuestro Padre esta mañana pedimos por nuestro hermano Eliseo nuestra hermana Berta hombres de bendiciones usted hasta el día de hoy les ha ayudado y sabemos que les ayudará hasta el día con ustedes Señor Jesús pedimos también mi Dios por una mamá Señor que no conozco el nombre que bajó el descanso no entendemos a veces Señor las cosas quedaron niños desamparados quizás Señor pedimos fuerza y fortaleza para esa familia también Señor usted sabe mi Señor como son como es la juventud y un joven está muy agradecido Señor porque ganó su equipo también Señor que ese joven pueda entregar su corazón para el hombre glorioso Señor nuestro Dios tenemos estudiantes también en nuestra iglesia yo le quiero pedir de manera especial por Ren él está va a iniciar sus exámenes en esta semana hasta el día de hoy usted le ha ayudado y una vez lo ponamos en sus manos le déle sabiduría para que él pueda pasar estos exámenes le damos honra y gloria en esta mañana porque usted es bueno con nosotros en el nombre de Jesús que él le damos que él le damos Amén. 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 En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero, por... Estas cosas habló Jehová a Moisés. Empezaba diciendo el verso 1, pueblo de Israel. Estaba por salir de una esclavitud. Estaba por abandonar un país que no era de ellos. Estaban ya saboreando la libertad. La libertad que Dios, que Jehová, les iba a otorgar. Yo creo que ninguno de nosotros hemos sido esclavos de nadie. Hasta donde sé yo, no hubiese sabido de ninguno de nosotros. Pero, ¿qué será? Es ser esclavo. A ser esclavo. Donde usted tiene que recibir órdenes y usted tiene que siempre hacer. Y no recibir nada a cambio. Porque si le pagan, pues está bien. Pero si no le pagan, entonces el año 1 no está bien. Entonces el pueblo de Israel estaba... Dios había establecido o había dado instrucciones a Moisés para realizar la Pascua. ¿Qué se debería hacer en la Pascua? Sigue diciendo el verso 3. Más la familia, si fuese tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, Dios había dicho, tómese en tal fecha un cordero. Un cordero por familia. Si la familia dice, si fuese la familia muy pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces dice, invite al que está a su lado, invite a su vecino para que pueda terminar de comer el cordero. Eso era lo que Dios había dicho a Moisés. El animal, versículo 5, el animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis entre las ovejas o dentro de las cabras. Debía ser macho, debía ser sin defecto. ¿A quién simbolizaba el cordero? ¿Quién estaba simbolizando esta oveja? Estaba simbolizando a Cristo Jesús. Dice el verso 8. El verso 8 del capítulo 12 dice, Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas y lo comerán. Está claro. Estaban claras las instrucciones. ¿Cómo se debería de preparar el cordero? Estaban claras las instrucciones. ¿Cómo lo iban a comer? Entonces, según hasta aquí, el cordero debía ser sin defecto. El cordero debía ser macho. Debería ser de un año. Debería de comerlo completamente. No dejar nada del cordero. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Tenga un poco la atención aquí. Dice que deberían de estar vestidos. Deberían de estar con sus andales puestas. Deberían de estar con su bordón en la mano. Y deberían de comerlo apresuradamente. Decía al principio. Iban a recibir la liberación. Estaban ansiosos de dejar ese país que los había ofrecido por más de 400 años. Verso 25. En el capítulo 12. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. O sea, no era únicamente para salir de Egipto. Cuando ya entréis en la tierra, y Dios que Jehová os ha prometido, este rito lo guardaréis. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Conseguir guardando este rito. ¿Qué Dios quería hacer con el pueblo? ¿Para qué seguir practicando? Yo me imagino que usted, y en cada uno de nuestros hogares, tenemos costumbres. Que seguimos esa tradición, seguimos esa tradición. ¿Y por qué seguimos esa tradición? Como familia, no tiene que ser nada relacionado con la vida ni nada. Seguimos eso, y queremos que nuestros hijos sigan practicando eso. Quizás su familia se reúna, se reúna todos los domingos, todos los días, cualquier día. Pero hace de eso una costumbre usted. Y usted quiere que su familia siga practicando eso, porque usted sabe que es algo bueno. Entonces, Dios tenía un propósito con la Pascua. Tenía un propósito para que ellos siguieran practicando ese rito. ¿Cuál era ese plan de Dios? Sigue diciendo el capítulo, perdón, ahí en el capítulo 12, el verso 26, perdón. El 26 dice, y cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué significa esto? Para cuando preguntase, está diciendo Dios, para cuando preguntase a vuestros hijos, ¿qué significa esto? Dice el verso 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Entonces, el pueblo se inclinó, ¿y qué hizo? Y adoró. Entonces, Dios quería que el pueblo de Israel, quería que ese pueblo siguiera practicando la Pascua. Para cuando sus hijos preguntaran, ellos dijeran, esta fue la liberación que Dios nos otorgó, porque nosotros éramos esclavos. Porque nosotros vivíamos en esclavitud, y Dios nos liberó con mano fuerte, con mano poderosa. Entonces, Dios quería que generación tras generación tuvieran en su mente fresca lo que Dios había hecho en el pasado. Vamos al libro de Lucas, libro de Lucas, capítulo 22, que fue nuestra lectura bíblica. Lucas, capítulo 22, que fue nuestra lectura bíblica. Lucas, capítulo 22, que fue nuestra lectura bíblica. de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo ir a la casa para la Pascua para que la comamos ellos le dijeron ¿dónde quieres que la preparemos? hasta este momento todavía estaba lo que ellos habían practicado lo habían practicado por años, años años y años todavía seguían practicando todavía seguían recordando lo que Dios había hecho como los había sacado por mano poderosa como los había liberado de la esclavitud habían pasado años, años y años y años ¿por qué? ¿por qué se recordaban ellos? ¿cómo sabían ellos? porque se iba a transmitir se iba a transmitir ya hemos comentado ya hemos anunciado el próximo sábado tenemos un rito de ornidad ¿por qué lo hacemos? ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito de hacer una Santa Ser? me gusta ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito de ornidad? ¿cuál es el propósito de ornidad? que estemos reunidos que estemos celebrando que estemos celebrando que está hoy que está con esto que me acasallaron y me contaron vamos a decirles siempre le pedí a Dios una familia y no es sencillo no es sencillo usted o los muchachos y usted que está casado porque eso fue lo que han pasado los casados siempre le dicen ¿cuándo te vas a casar? ¿por qué no te has casado? ¿qué te pasa? y a mí siempre me decían los pastores todo, todo el mundo me decían ¿qué te pasa? ¿por qué no te casas? yo nada más me decía todo el tiempo tranquilo yo no llevo prisa ustedes están más preocupados que yo pero yo en mi corazón realmente me lavo una palabra ¿por qué? porque por eso Dios busca el corazón de ser humano ser parte de una familia por eso nuestros muchachos o los muchachos donde sus hogares son rotos están quebrados buscan buscan alianza con nuestros amigos y quieren pertenecer a un grupo quieren pertenecer a una familia se quieren identificar con una familia claro lo usan para hacer cosas malas pero en su corazón me da una familia ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿no nos reuniremos para dar gracias a Dios? ¿sabes? aquí Jesús en Lucas en Lucas Él está por ser sacrificado Él está a unos pasos a sus últimos días de vida Él sabía Él sabía que iba a morir Él sabía el plan de salvación para el ser humano Él sabía entonces Él pero Él así como la Pascua quería que se pasara por generación tras generación así también Él quería establecer establecer algo para generación tras generación nunca o siempre más bien dicho se mantuviese preso lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros ¿sabes? pasó un incidente no sé si se había contado ayer regresamos mi esposa y yo limpiando un lugar y cuando llegamos teníamos teníamos un gato cuando ella nuevamente se va para otro trabajo ve a ese gato y lo va por el un cambio mira no quiero decir parte de su vida pero lloró tanto por ese gato y también vamos a recoger a caer la luz por el pasado tenemos la noticia tenemos la noticia tres empezamos a llorar y a la vez me dio una oportunidad me dio una oportunidad para hacer una pregunta a caer porque él es joven él es el que no estamos hablando con él le digo mi hijo te das cuenta lo que es la vida hoy estamos en el mañana quien sabe quizás te pueda decir un gato un gato pero pero si me dio esa oportunidad para poner a reflexionar a él de cuán frágil es la vida hoy estamos y a la vez medité preparando preparando el tema cómo está mi vida cómo está mi vida con Jesús cuando Jesús establece el rito de humildad cuando Jesús establece la santa no no aquí en un preso sino parece que Juan dice que Jesús estaba reunido con sus discípulos y dice que agarró una tuena puso agua y empezó a lavar los pies de los discípulos para un judío o sea el que lavaba los pies era un siervo era un siervo el siervo era el que se encargaba de hacer ese trabajo por eso cuando su maestro estaba por lavar los pies de él en este caso Pedro rehusó dijo señor no jamás 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 me vas a lavar los pies tú lo que hago tú no lo entiendes a veces me pasa a veces no entiendo a la totalidad a veces no comprendo a la totalidad el rito de humildad porque a veces lo hago tan divinamente a veces lo hago como hacer cualquier otra cosa te digo señor estoy tratando de transferir estoy tratando de que la próxima generación sepa el significado sepa lo que significa esto que fue alguien que murió fue alguien que murió y fue una muerte no una muerte sencilla como la que nosotros conocemos hoy en día una muerte donde el ser humano toda la raza humana debería de morir pero gracias a uno a ese cordero perfecto a ese cordero sin defecto tomó el lugar ya está ¿cuánto apreciamos? ¿cuánto apreciamos el sacrificio de Cristo Jesús? ¿cuánto realmente decimos señor gracias por lo que hiciste en mi lugar? gracias señor porque esa muerte que tu hiciste la hiciste en mi lugar gracias a Dios gracias a Dios por el cordero el cordero que fue inmolado para que nosotros pudiésemos vivir Jesús en ese momento ahí en eso fue un momento de transición donde todo aquella aquel ritual iba a caducar ahí la pascua y todo lo que venía apuntando hacia él iba a terminar ahí pero lo que es estaba estableciendo una obra que es la santa me llamó la atención cuando leí en éxodo dice que las familias se prepararon ahí da la fecha que el día 10 iba a ser sacrificado hasta la edad 14 pero iba a ser un momento de examinarse un momento de meditar un momento se nos anuncia con tiempo la santación meditemos y sabe cuando a veces salen preguntas y a veces salen comentarios siempre lo he escuchado ¿de qué edades deben participar nuestros niños en la santación? ¿habrá una edad para ellos? ¿cuándo se bautizan? ¿hay una edad para que se bauticen? creo que cuando ellos tienen que conocer creo que sí me invito ellos están listos para participar preparemos nuestras familias hermosas lecciones que estamos estudiando precisamente la día de hoy Pablo Pablo que no quería ayudar a un joven se había enojado ahí tuvo una discusión pero viene al cabo y hubo un día que lo perdonó lo mismo con nosotros hemos discutido con la esposa con el hijo tenemos nuestros momentos pero es un buen momento con el exilio de Dios aquí estamos aquí estamos con nuestras fallas aquí estamos con nuestras debilidades gracias a Dios que tenemos un Dios que perdona un Dios que olvida un Dios que está dispuesto a alentar nuestros que nos hagan que nos hagan más profundo y nunca más se acuerdan de él que todos podemos podemos participar de este rito de unidad que Dios nos dé su bendición que podamos preparar nuestro corazón y agradecer todo lo que es que toda esta semana Dios por el perdón de nuestros pecados y a Dios y a Dios por la misión cada uno el cordero que fue inmolado para que nosotros pudiésemos vivir Jesús en ese momento ahí en ese fue un momento de transición donde todo aquella aquel ritual iba a caducar ahí la pascua y todo lo que venía apuntando hacia él iba a terminar ahí pero a la vez estaba estableciendo una obra que es la Santa Santa me llamó la atención cuando leí en Éxodo dice que las familias se prepararon ahí da la fecha el día 10 iba a ser sacrificado hasta la edad 14 pero iba a ser un momento de examinarse un momento de meditar un momento hermanos se nos anuncia con tiempo la Santa Santa meditemos y sabe cuando a veces salen preguntas y a veces salen comentarios siempre siempre lo he escuchado de que edades deben participar nuestros niños en la Santa Santa habrá una edad para ellos cuando se bautizan ¿hay una edad para que se bauticen? creo que cuando ellos tienen conocimiento creo que sí me invito ellos están listos para participar preparemos nuestras familias hermosas lecciones que estamos estudiando precisamente la día de hoy Pablo Pablo que no quería ayudar a un joven se había enojado ahí tuvo una discusión pero viene al cabo y el día que lo puede no lo mismo con nosotros hemos discutido con la esposa con el hijo tenemos nuestros momentos pero es un buen momento para decirle a Dios Señor aquí está mi papá aquí estamos aquí estamos con nuestras bailas aquí estamos con nuestras debilidades gracias a Dios que tenemos un Dios que perdona un Dios que olvida un Dios que está dispuesto a aventar nuestros amores más profundos del mar y nunca más en cuerdad de él todos somos todos somos una familia todos somos una familia que Dios nos dé su bendición que podamos preparar nuestro corazón y agradecer a todos los espíritus de esta semana por el perdón de nuestros pecados que Dios nos dé su bendición a todos otra vez le voy a pedir que se le puedan poner en pie para finalizar el tonal número 613 Hoy nos toca trabajar hay batallas que bailar y nos dice el capitán voluntad, voluntad al sonido del cari de su grosso sacudir como en ese Señor llama hoy Cristo es nuestro capital firmes a lanzar almas hay que rescatar y sin vacinar como en ese Señor llama hoy los soldados desatar derrotados quedarán siempre el triunfo vemos ya voluntad, voluntad y sin vacinar la armadura la armadura hoy vestir adelante proseguir todo en ese Señor llama hoy Cristo es nuestro capital firmes a avanzar almas hay que rescatar y sin vacinar y sin vacinar el Señor te ama hoy la victoria es nuestra allá satanás vencido está cantar almo la voluntad la voluntad y sin vacinar amable no hay que rescatar ni almo no hay que rescatar que en este triunfo ni almo no hay que rescatar Irles a avanzar, almas hay que rescatar, y sin vacilar, jóvenes, el Señor te ama hoy. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más, Señor, le damos muchas gracias por su palabra. Señor Jesús, quiero poner acá a la familia en esta mañana, como es su mano, nuestro Dios y que durante este semana podamos preparar nuestra alma, podamos preparar nuestro corazón. Podemos venir, Señor, el Señor se nos ha dado a un espíritu, Señor, de agradecimiento y honra y gloria a su nombre, porque de usted, Señor, nos ha salvado. Tenos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.